hey hola qué tal chicos sean bienvenidos una vez más a mi canal aquí hay crack 97 grabando para ustedes bueno muchachos como dice en el título hoy les voy a enseñar a cómo alzar la mira como aquiles y dantes y si tú te preguntarás hay crack quiénes son esos bueno en la descripción del vídeo yo te voy a dejar los canales de estos cracks que son unas bestias unos ídolos alzando la mira jugando un son demasiado bueno uno es de nuestra región es hispanohablante que aquiles que de bolivia y otro es dante que es de brasil pero es que no hay pérdida con ninguno de los dos hoy te voy a enseñar el secreto para alzar la mira como ellos así que no te puedes ir del vídeo tienes que verlo hasta el final recuerda que si no estás suscrito suscríbete deja tu like de una vez porque este vídeo va a estar buenísimo y disfruta del vídeo sin más nada que decir comencemos bueno muchachos la primera cosa que tienen que tener en cuenta para poder alzar la mira como ellos y que no se bugue no pase absolutamente nada es la configuración lo primero la configuración es prácticamente todo entonces ustedes se van a ir a su a la configuración de su emulador sea msi o bluestack pero yo les voy a decir una cosa un consejo utilicen msi porque de verdad es mucho mejor o sea lo que es aquiles y dantes y bueno muchos brasileños la mayoría utiliza lo que msi 4.80 en la descripción del vídeo yo les voy a dejar el enlace de descarga para que vayan y se descarguen y vean la diferencia del msi como tal y el bluestack las dos los dos emuladores tienen la misma base pero el msi sinceramente siento que va muchísimo mejor así que bueno lo primero que van a hacer es irse a los ajustes de ese emulador sea msi o bluestacks como te dije acá en la resolución esto yo se los voy a explicar esto ya yo lo expliqué en vídeos pasados pero esto es muy importante para alzar la mira para que no tengan ninguna traba al momento de alzar la mira para que no se les jugué para que no les pase absolutamente ningún problema acá van a colocar la resolución de su monitor si su monitor en 1920 x 1080 lo dejan ahí si su monitor en 1900 1600 x 900 tienen que colocar esa resolución no vean no porque vean a un youtuber no coloca 1900 coloca 2500 casita y mejor no tú tienes que colocar la resolución de tu monitor porque qué pasa si no coloca la resolución de tu monitor los botones se van a hacer ancho todo se va a hacer ancho aunque tú no lo notes los píxeles se van a hacer más grande y vas a estar forzando el juego y por ende se te va a buggear y el bug quiere decir que no vas a poder alzar la mira bien porque cuando la vas a alzarse o se te voy al joystick o simplemente se pasa de la cabeza así que tú tienes que poner lo que es la resolución de tu monitor mi monitor es 1920 x 1080 y lo dejo ahí en el dpi vamos a poner 240 porque es la más recomendable si por ejemplo tú tienes 1280 x 720 tú puedes ir probando 240 dpi 320 dpi 160 dpi lo recomendable 240 lo que es aquí legislante y mucho la mayoría de los brasileños utiliza 240 dpi también si tú juegas y suspender y quieres jugar con una sensibilidad baja tú puedes poner 320 que a pesar de ser un número mayor te va a ir con menos sensibilidad es muy raro y si pones 160 te va a ir con mayor sensibilidad esto esto es muy raro sinceramente no entiendo por qué es así pero eso es lo que tenemos mucho en engine aquí aquí sucede la magia aquí vamos a colocar open gl porque open gl porque open gl es más compatible con todas las computadoras direct x en algunas ocasiones se buggea acá no utilicemos lo que es la opción de usar la tarjeta gráfica dedicada porque he notado que baja un poquito el rendimiento aunque a algunas personas le aumenta el rendimiento así que tú puedes probar si te va mal si te va laggeado en esta opción activada tú la desactivas y si no la activas y listo no hay ningún problema en los núcleos de cpu aquí vas a colocar la mitad de los núcleos que tenga tu procesador mi procesador tiene 12 núcleos de trabajo pero el emulador solamente me detecta 8 seguramente es porque los demás núcleos son para la pc para lo que está haciendo la pc entonces si tú tienes 4 núcleos aquí o dos núcleos aquí tú tienes que poner la mitad por ejemplo tienes 4 pones 2 tienes 6 pones 3 y así yo pongo 5 porque lo puedo hacer tengo 16 gb de memoria ram a 3200 megahertz así que me puedo dar el lujo de hacerlo en la memoria ram acá vas a colocar la memoria que te recomiende el emulador en mi caso me recomienda 4096 megabytes que lo que son 4 gigas si a ti te recomienda un giga 500 o sea 1500 megabytes tú colocas 1500 megabytes si te recomienda 1800 megabytes tú coloca eso tú coloca lo que te recomienda el emulador en 4 por segundo yo lo dejo en 60 porque mi monitor aguanta los 60 hercios y el juego va a un máximo de 60 hercios y el juego te va a trabado a 60 fps tú lo vas bajando 50 40 pero no lo bajes de 30 si el juego te va a la guiado a 30 fps hermano déjame decirte que no vas a tener una buena experiencia de juego en lo que msi y lo está así que cámbiate a lo que es mar gaga ld player memoplay y todos esos emuladores que son de menos requisitos esto lo estoy explicando para las personas que juegan en msi y en blue stacks para que puedas alzar la mira muchísimo mejor tienes que colocar 60 fps si tu hardware te lo permite si tienes 4 gb de ram si tu procesador está es potente o bueno mediano si tienes tarjeta gráfica y todo esto tienes que irlo viendo si no tienes tarjeta gráfica pero tienes un buen procesador también los puedes colocar es depende tú vas probando la cuestión es que el juego te tiene que ir fluido para que tú puedas alzar la mira bien no fuerces tu computadora no la esfuerces porque no vas a obtener un resultado bueno en el rendimiento y entre menos fluidez menos vas a poder alzar la mira bien en tecla anti jefe nada notificaciones nada en avanzado acá podemos colocar el asus rock font que lo colocamos con el programa del pingüinito que se los voy a dejar en la descripción del vídeo también por acá arriba a la derecha les voy a dejar una serie de vídeos recomendados que es para configurar bien el hud para el mapeado para cambiar el color y todo esto incluso para utilizar lo que es la aplicación del pingüinito que se llama blue stack tweaker también para rutear lo que es el emulador si quieres hacer todo esto pulsa acá arriba la sugerencia que te voy a dejar aquí como dije pueden utilizar el asus rock font con el blue stack tweaker o pueden dejar simplemente el predefinido por el emulador esto aquí no va a pasar absolutamente nada yo veo que es prácticamente lo mismo en preferencias nada en backup y restaurar nada actualizar como ven está la versión 4.80 puntos 5.1004 está la que utiliza aquiles y dantes por aquí no hay ningún problema como les dije anteriormente se las voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes las descarguen acá es muy importante en la configuración del hud acá de esta manera yo lo tengo configurado acá es muy importante mover este para que yo lo voy a les voy a resumir lo más importante de acá es mover las paredes dejar esta parte limpia esta parte izquierda acá limpia donde está mi mouse todo esto limpio para que no tengan ningún tipo de problema la mayoría de los brasileños coloca en lo que es la w s a de acá y aquí no se boguea nada y el joystick tú lo puedes mover esto si tú lo puedes mover que si sea para acá que si sea para acá para acá pero tienes que tener todo ordenadito el mapeo en el mapeo no pueden haber botones repetidos ni botones que sobresalgan de su botón de acción valga la redundancia por ejemplo en el del disparar tiene que estar ahí en el medio esto que muchos lo ponen acá que muchos lo ponen acá yo simplemente lo dejo ahí y de verdad tengo el porcentaje en 70% y les puedo decir con experiencia que esto no afecta demasiado acá lo pueden poner acá lo pueden poner acá o lo pueden poner acá eso depende de su gusto eso es más que todo el gusto de cada quien en sensibilidad de mouse que es para el eje x derecha a izquierda 0,2 o 0,25 o como máximo 0,26 porque porque lo que es aquiles y dante utilizan por ejemplo en la en el lo que es el emulador 240 ya eso es una un dpi alto y en lo que es el mouse utilizan de 700 a 1500 dpi normalmente utilizan esos rangos lo que es 800 900 1000 1100 que como lo sé que como lo sabes hay que porque lo han dicho muchísimas veces dantes a veces configura lo que es el emulador o la sensibilidad en pleno directo porque él hace directo y aquiles también en ajuste van a colocar 10 este el ajuste que menos se bogea en relación de sensibilidad aquí ustedes pueden variar yo utilizo de 3.5 a 2.9 y lo que es aquiles y dantes también utilizan una relación de sensibilidad baja por ejemplo dantes utiliza de 3 a 3.3 y aquiles a veces varía también mucho en esto porque como les dije el msi tiene muchos errores bueno lo que es el blog está que tiene muchos errores y se sobrepasa de la cabeza hay otra opción de que no se sobrepase de la cabeza que es utilizando el regedit es una configuración no más llamado regedit solamente porque simplemente es una configuración esa de esa manera también no se puede sobrepasar de la cabeza pero no es absoluta o sea ustedes pueden controlar eso como ir practicando meterse en entrenamiento e ir subiendo la mira con todas las armas con cualquier arma y ustedes van probando aquí la relación de sensibilidad ahora muchachos por último y no menos importante para alzar la mira como aquiles o como dante ustedes pueden ver los directos ustedes pueden ver los directos de ellos y van a utilizar van a escuchar lo que es este sonido no sé si lo escuchan una tecla como si se presionara muchas veces muchachos muchos creen que eso es macro pero no eso no es macro no es ninguna estupidez de esa eso es cancelar miren acá yo estoy cancelando y tengo que presionar la tecla dos veces si ustedes quieren aprender a jugar a cancel cancelando o bueno suspendiendo o haciendo el 360 aquí arriba en la sugerencia les voy a dejar un vídeo de la diferencia entre suspender y jugar a 360 y en la descripción del vídeo también les voy a dejar pásense por la descripción que ahí yo les voy a dejar todo tipo de vídeos que haya subido y quizás te funcionen así que salimos ganando los dos en el momento de que por ejemplo ellos van a disparar sea que le o sea dante porque los dos juegan igual prácticamente ellos antes de disparar cancela como suspenden de qué manera por ejemplo un enemigo está ya imagínate que un enemigo está ya de todas maneras al final del vídeo al final de esta explicación yo le voy a dejar unos clics para que ustedes vean en el momento que yo suspendo para pegar todo rojo eso se va a todo cabeza amigo todo rojito no vas a ver amarillo al momento que va a disparar cancela dispara cancela dispara cancela siempre cancelando en todo momento esto lo explico mejor en un vídeo ahí como le dije en la descripción del vídeo les voy a dejar ese enlace para que vayan a verlo de esa manera ellos pegan rojito y bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejar su like no olviden suscribirse si no están suscritos y activar la campanita para que no se pierdan mi contenido yo sé que he estado inactivo por varios días pero he estado trabajando todo el día para comprarme los componentes que me falta ya me compré la ram gracias a dios pero necesito comprarme otros periféricos como son el brazo para el brazo mecánico para agarrar el micrófono para poder hacer los directos bien y otro una que otra cosita no pero ya pronto voy a regresar con los directos y con los vídeos cada un día o diario y si el día que no haga vídeo hago directo así que no se preocupen bueno sin más nada que decir hasta la próxima muchísimas gracias por ver el vídeo bye y vení i